Yo lo vi, tú lo viste, todos lo vimos, no hay forma de negarlo, al final la serie de Loki sí cumplió, a diferencia de otras series que estoy viendo aquí ¡Sáquese aquí perro! ¡No quiero verla ya! ¡Cúchale! ¡Vámonos! Al final de la serie de Loki pudimos ver al villano Kang el Conquistador o por lo menos una variante de él En los cómics Kang tentará gobernar el mundo moderno en múltiples ocasiones y siempre fallaría pero cada vez que viajaba al pasado se creaba una variante de él lo que significa que hay un número infinito de variantes de Kang y el día de hoy les diré las más importantes que tienen que conocer Empecemos por la primera variante llamada Nathaniel Richards Nathaniel era un brillante científico conocedor de la historia que es un descendiente del líder de los cuatro fantásticos Reed Richards aunque también se cree que es un descendiente del enemigo de Reed, el Doctor Doom lo que significa que en algún momento pasó algo raro entre los dos Nathaniel vivía en el año 3000, el que era conocido como el siglo de la paz y el conocimiento y esto a Nathaniel le cagaba él era un hombre de acción a la antigua como los que ya no hacen que quiera vivir grandes emociones como sus antepasados así que con su brillante cerebro creó una máquina del tiempo y se fue al pasado mi opinión de Nathaniel es que es algo pendejo si estás cansado de vivir en paz bro, simplemente múdate a Latinoamérica tan complicado haciendo máquinas del tiempo cuando solo necesitas salir del primer mundo cuando Nathaniel viaja al pasado llega al antiguo Egipto y es aquí cuando nace la siguiente variante conocido como Ramatut Ramatut tenía grandes planes él sabía que el primer mutante Apocalypse nacería pronto entonces quería ser su maestro para aprovechar sus poderes pero el buen Rama, Mr. Tooth no contaba con que los cuatro fantásticos también viajarían al pasado y arruinarían sus planes obligándolo a escapar justo cuando iba a llegar a su época fue detenido por una tormenta del tiempo que lo obligó a quedarse en el presente fue aquí cuando se topó con otra cara familiar su otro antepasado el Doctor Doom y juntando sus brillantes cerebros llegaron a la armadura perfecta para la conquista mundial es aquí cuando nació la tercera variante llamada el Centurión Escarlata ahora las variantes de Kang no son famosas por pasar desapercibidas en cuanto a su vestimenta todas traen un traje ridículo, es de ley pero personalmente siento que el Centurión Escarlata está llegando a los límites está llegando al borde donde ya no lo puedo tomar en serio ponte una playera chingada madre se necesita tener una gran confianza en sí mismo para intentar conquistar el mundo vistiendo algo así ah, porque ese es el nuevo plan el dominio del mundo qué mayor aventura que convertirte en un supervillano y conquistar el mundo claro Nathaniel obviamente los planes de conquista del Centurión Escarlata no funcionaron pues porque nomás mírenlo es un payaso pero esta vez fueron los Avengers quienes lo derrotaron pero no fue la derrota lo que le caló fue el hecho de que se burlaron de su traje en ese momento Nathaniel dijo jamás me vuelvo a poner esta chingadera en mi vida entonces se quitó su traje el Centurión Escarlata y se puso su vieja ropa de Ramatut por un corto periodo porque estaría a punto de llegar su versión más icónica justo cuando intentaba escapar de los Avengers quedó atrapado en otra Turmenta del Tiempo que lo mandó al año 4000 por error lo que demuestra que el mayor enemigo de un Kang no son ni los Avengers ni los Cuatro Fantásticos es el mal clima en el año 4000 la paz y la prosperidad del año 3000 se habían esfumado y de nuevo el mundo valía madre y estaba en guerra y esto a Nathaniel le encantaba fue aquí cuando nació su variante más popular conocida como Kang el Conquistador y como su nombre lo dice el señor se dedicó a conquistar Kang primero conquistó el mundo luego la galaxia y así se fue expandiendo su reino hasta que fue el máximo conquistador del año 4000 pero su mente seguía recordando a aquellos héroes del pasado que lo humillaron y ese pensamiento no lo dejaba dormir por las noches así que Kang regresó una vez más para la que sería ¿su qué? ¿quinta? ¿cuarta vez? pero esta vez tenía más poder que nunca y por un momento parecía que esta variante iba a vencer a los Avengers pero de repente nuestros héroes dijeron pero un momento ¿te conocemos de algún lado? tu voz suena familiar ¿qué no te llamabas? el cinturón escarlata y tenías un traje ridículo esta humillación hizo que Kang se desconcentrara y perdiera bueno no exactamente no fue totalmente así de hecho todo eso es mentira pero me gusta la teoría de que a Kang le da vergüenza cuando fue el cinturón escarlata y que por eso usa un casco que le pone la cara azul para que no lo reconozcan todo tiene sentido en algún momento Kang volvería a viajar al pasado pero ahora a principios de 1900 donde intentaría una estrategia diferente en vez de tomar el mundo por la fuerza lo gobernaría a través del dinero y aquí nació la variante de Victor Timely que es un brillante hombre de negocios dueño de las empresas Timely mientras Victor planeaba cómo gobernar el mundo se dio cuenta que existía otro viajante del tiempo en esta época un tal Immortus que resultó ser otra variante de Kang Immortus es la variante más vieja de Kang y supuestamente es la que vimos en la serie Loki el Immortus yo lo veo como el Kang que se retiró después de años de aventuras el señor se retira y decide enfocarse en su primer amor que es el estudio del tiempo entonces se pone una bonita casa a las afueras del tiempo para poder estudiarlo eternamente y de vez en cuando pues molesta a los Avengers o incluso a otras versiones de sí mismo nada más para que no se pierda la costumbre como todo buen viejo jodón y por último tenemos a la variante más joven en algún momento a Kang le pareció muy buena idea ir a cuando él tenía 16 años y mostrarse su brillante futuro obviamente a su versión joven no lo tomó muy bien y le dijo sáquese aquí viejo cochino decidió irse al pasado y se unió a los Avengers aquí fue cuando recibió la variante llamado Iron Lad que básicamente es Iron Man Junior que es un genio playboy y posible dictador y esas serían todas las variantes que traigo para ustedes pongan en los comentarios cuál es su favorita y si piensan que veremos al Centurión Escarlata en las películas por el momento yo me voy el saludo de esta semana es para Alan Benjamín que cumple años muchas felicidades perro